Semana Santa en dbcartagodigital.com ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 porque es mirada a nosotros y amigada la experiencia de nuestra fe. Oremos. Señor, vuelva su rostro sobre ustedes y les conceda a todos su favor. El Señor les abonde su gracia y les dé su paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre todos y cada uno, sobre todos suyos, sobre sus hogares, les ampare y les proteja ahora y siempre. Salve Cristo, Tú eres la salvación del mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Crucio y muerte, rediviste, amén. Semana Santa en tvcartagodigital.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video